La estrategia de formación doctoral en la Universidad de Las Tunas busca alianza con otras instituciones de la educación superior del país para incrementar los profesionales con esta categoría científica en otras áreas del conocimiento. Hemos hecho alianza con la Universidad de Holguín para un doctorado en gestión organizacional que tiene cuatro titulaciones, ciencias técnicas, ciencias económicas, ciencias contables y financieras y ciencias de la educación en materia de dirección, donde tenemos una matrícula de 25 doctorandos diversificados, tanto en el cláutro interno como en otros organismos, organismos importantes del territorio. Desde cada facultad y centro universitario municipal de esta casa de altos estudios, se preparan 160 profesores en la formación doctoral. También tenemos alianza con la Universidad de Granma, donde ya hemos consolidado dos doctorados, uno de los mejoramientos de los sistemas de producción animal y en ciencias agrarias, que es tan vital para el desarrollo productivo de nuestra provincia. Actualmente la Universidad de Las Tunas tiene 163 doctores en ciencias, de ellos 129 son profesores a tiempo parcial en la docencia, a los que se unen los jubilados reincorporados. Con estas acciones de formación se incrementan los resultados investigativos que dan soluciones a problemáticas del territorio e impulsan el desarrollo local. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.